Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Soke, en otro vídeo más para mi canal. Y vamos a traer otro poco más de Valkyrie Conet, ya se acabó la segunda temporada de la colaboración con Evangelion y ya han puesto la tercera temporada. Vamos a, como digo siempre, vamos a ver qué han añadido, ya sean fases, tiradas, personajes fuera de la tirada, personajes fuera de la colaboración, lo que sea que hayan añadido, le vamos a echar un ojo a ver qué tal pinta. Como digo siempre, cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra, en la cajita de comentarios, sabéis que todos sois bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación. Estamos aquí para pasar un buen rato, o al menos intentarlo, que es lo que se busca. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribirse, es completamente gratuito y así hacer que podamos llegar cada vez más lejos. Y vamos a darle caña antes de que se empiece a liar, porque ya sabéis que es algo que es innato en mí, la vamos a liar y lo bien que lo vamos a pasar, así es que vamos a darle caña y a ver qué es lo que han puesto. Vale, a ver, vamos a empezar, vamos a empezar porque ya la iba a liar. Digo, ¿por dónde vamos a empezar? O sea, esto es maravilloso. Bueno, vale, a ver, han puesto otro personaje nuevo, lo mismo, por una caja, ¿cómo explicarlo? Porque es que las tiradas, bueno, tiramos y no es caja de suerte, son este tipo de tiradas que nos dan un número máximo de tiradas y sabemos que en el número máximo, que son las 300, como este, podemos sacar el campeón en cuestión. ¿Qué campeón es? Nefele, maestra del Chi. Gracias. Ya me estaba haciendo boicot. Vamos a ver primero el campeón y después a ver si merece o no merece la pena. Regalo de la Fortuna, que es su habilidad de acción. Tres enemigos con menor resistencia a la tierra, 30% del daño de ataque mágico de tierra. Cinco veces. 150, bueno, vamos a seguir. Petrificar tres turnos, pero solo afecta a Esir, Jotun y Bestia. ¿Vale? A todos los enemigos, 30% del daño mágico de tierra, lo mismo cinco veces. Pero en vez de petrificar, le disminuye el 30% de la defensa mágica. Abundancia que... Oh, madre mía, que bien empiezo hoy. Abundancia prolonga un turno todos los estados beneficiosos. Frenesí dos turnos y rápida dos turnos. Frenesí y frenesí. Es que hay un frenesí y hay un frenesí mayor. Nadie se había dado cuenta, lo sé. Yo me lo invento. Es que malda. Pero bueno, a todos los aliados les aplica, como he dicho, abundancia que prolonga un turno los estados beneficiosos, rapidez y frenesí. Así visto, bueno, aliento de tierra, a todos los enemigos 20% del daño de ataque medio, de ataque físico y de ataque mágico de tierra 10 veces, 200%, bien. Y a todos los grupos aliados un 10% de recuperación de vida. Este limit burst creo que es el mejor de todos. En cuestión de si vas con un equipo que es lo suficientemente fuerte y llevas este limit burst, creo que ya no... poco más necesitas. Nefele boost, al enemigo más cercano, 500% del daño de ataque mágico de tierra 5 veces. 2500% de daño es un buen pepazo. Todos los aliados de la batalla de asalto, 20% del ataque mágico y 20% del daño elemental de tierra durante 30 segundos. Campo de gravedad a la resistencia, 20% en nivel 1, 100% en nivel 5, como digo siempre. Rompe hojas a todos los aliados, aumento del daño contra Jotun y aumento del daño elemental de tierra, 8%. Disminución del 3% de la defensa física y de la defensa mágica, 15 turnos. Y a todos los aliados aéreos, aumento del 10% contra enemigos terrestres. ¿Merece la pena este campeón? ¿Merece? ¿No merece la pena? Si... si no tienen... o sea, si lo tienen... no el campeón me refiero, si tienen muchos campeones, que ya no sé ni hablar, si tienen muchos campeones y van a completar colección, pues puede que merezca la pena. Dan Amazon Imperial Viola, Sumugi, Mistel, Kaguya, Ratatoskir, buenos campeones... Buenos campeones tampoco digamos que son los mejores, pero ya digo, si vamos para colección, pues quizás puede que nos merezca la pena los campeones. Arco de Idor, están bien los objetos, hay algunos que nos los regalan cuando... creo que es en el aniversario... O sea, son objetos buenos, tampoco nos volvamos locos. Y también hay una moneda aquí, al final, que nos permite... sí, la moneda de invocación de caja, que nos va a permitir... Como siempre nos van a faltar 10, pero bueno, yo... yo no quiero decir nada. Ahí nos faltan 10, pero vale. ¿Qué podemos comprar por mil? Por eso he dicho lo de los 10, por mil podemos comprar a Aya, a Reim y a Flora. O sea, lo mismo, campeones que no los tenemos y que nos hacen falta para la colección, bueno, nos apetece, pues lo podemos hacer. Que no, que es mejor guardarlos para una tirada siguiente, esa sería mi recomendación, pero como estoy diciendo... Si ya tenemos casi todos los campeones y estamos haciéndolo por colección, pues vale, vale, porque van a... Normalmente o siempre van a hacer tiradas repetidas o no ya solo repetidas, sino que son... Refrito, porque son tiradas nuevas o tiradas... Hoy, hoy estoy... hoy estoy maravilloso. Voy a tirar y ahora... y ahora pienso lo que quiero decir. Refrito, ¿a qué me refiero? Una tirada que no tiene nada nuevo y todo es ya antiguo. Y eso, y no hay ningún personaje nuevo. Vamos a dar la skip, vamos a salir una. Un segundo, disculpad. Vale, perdonad. Como digo, como estas tiradas, caja de reunificación, todos los campeones... Todos los campeones son antiguos. Kagoru, Dios Estelar... No es que sean buenos o malos, no estoy entrando en eso. Son campeones que pueden merecer la pena, pero no hay ninguno nuevo. Entonces te cogen de los eventos antiguos de Valkyrie Connect, de Vangelion y te los ponen. Que no digo que esté bien o mal. Eso ya, cada uno que lo juzgue, por lo que le falte, por lo que quiera, por lo que le interese... Y ya, tira o no tira. Ahí ya no voy a decir, no, es que esto es una mierda o no. Porque, como digo siempre, creo que no hay campeón que sea malo. Sino campeón mal usado o objeto mal usado. Pero, campeón malo, ninguno. Bueno, vale, vamos a ver que objetos nuevos han puesto. Que tenemos unas cuantas monedas. Pero, a ver, tenemos que sacar las pociones de Mari, que después las compraremos. Bueno, después, el próximo día las compraremos y así traeremos el personaje al máximo. A ver, ataque mágico, 243, defensa mágica. Primera línea enemiga, 120% del daño de ataque mágico de fuego, disminución del 10% de todas las estadísticas, salvo el PV. Bueno, esto, si es para, si fuera aumento, diríamos siempre, como, qué mal que no suba el PV. Pero, si es para que disminuya, creo que no es tan malo. ¿Por qué? Porque, cuando se supone que estamos en arena o en cualquier fase, que nos peguen menos es mejor para así poder nosotros rushear lo mejor. Así que, bueno, no está mal. ¿Dónde está el evento que han puesto? Cerrar. No. Vale. O sea que está fuera, vale. Y han puesto un asalto mundial, vamos a hacer una. Y creo que no han puesto ninguna... Ah, bueno, se han puesto objetos, como siempre, artefactos para que creemos con los... Con los ítems, porque iba a decir con las herramientas, iba a quedar muy raro. He cogido un... No vamos con tanques, porque vamos bastante bien, gracias a que Shosti lo puede curar bien. Vamos con los dos personajes nuevos, con la Mari y con el... Con Mari y con Shinji. Y vamos con Diele y con otra Mari. No sé, creo que es la del año pasado, la catalizadora. Es que no la veo, sí, es la catalizadora. Es la catalizadora y es el vindicador. Sí. Como tenemos los dos. Pues, digo, a ver, ¿cuál era el que hemos puesto? ¿Has puesto este o hemos puesto este? Y a veces está Elías con tanto personaje. Y ya digo, ¿cuál es mejor hacer? Por la cantidad de... De fases que tenemos por este evento, la que mejor nos venga. ¿Que queremos hacer fase de historia para sacar un poco más de diamante? Hombre, esa siempre se debe hacer. Pero me refiero a repetir. Repetirla no merece la pena. Repetir las de... Las del círculo de la rivalidad. Si quieres subir la afinidad, o sea, para la sexta estrella, pues siempre viene bien. Porque el círculo de la rivalidad nos va a subir bastante bien. No sé si son cinco o seis veces las que necesitamos para subir los cuatro corazones. No me acuerdo. Lo he hecho tantas veces que lo pongo, le digo, venga, hazlo. Y empiezas a hacerlo ahí de forma repetida y ya no te acuerdas. Creo que ya digo, son cinco o seis. A lo mejor son siete o ocho. No lo sé de memoria. Estaba viendo y digo, ¿qué ha pasado? Porque se han quedado parados. Ya digo, ¿que quieren subir con los corazones? Pues hagan eso. ¿Que quieren sacar monedas? Si quieren sacar monedas, eso ya depende. Si quieren hacer esto en tres minutos o si quieren hacerlo de la otra manera. Porque pueden hacerlo a lo mejor en dificultad nueve, nueve estrellas. Y entonces pueden sacar muchas más. Eso ya va en cuestión de gustos. Y lo dejo en vuestras manos. Bueno, porque ya digo, no es que esta manera es la buena y esta manera es la mala, no. Es que es como nos guste, según lo que nos interese. ¿Qué mal hablo? Y a veces me emociono de lo bien que hablo. Es algo increíble. Es algo que digo, joder, que sale por mi boca a veces. Dirán, ¿qué está diciendo este? ¿Por qué he dicho esto? Porque, más tarde, porque esto se va a repetir y monedas aparentemente no nos va a dar. Aparentemente. Pero cuando recibamos las recompensas, las monedas las vamos a recuperar. O sea, las vamos a sacar. Ahora, el círculo de la rivalidad, como he dicho, para... Bueno, no han puesto ninguno. Tenemos lo de los X. Tenemos el dragón normal y corriente. Ya digo, el círculo de la rivalidad para sacar los corazones, para ganar la afinidad máxima y subir a la sexta estrella. Esto, como hemos dicho. También porque los artefactos nuevos, que ya sabía yo que se me iba a olvidar algo, pero me acordaba tiempo, así que no la he liado. Los artefactos nuevos, y le doy a equipo, este es el nivel. Los artefactos nuevos vienen con ataque. Este ataque es el ataque que necesitamos... Bueno, que necesitamos. Es el ataque... A ver, esto, esto... No es ataque físico o ataque mágico. Es el ataque este que está aquí, que es este, que nos dice que el daño infligido se incrementa un 0,01% por cada punto de ataque especial. Y aumenta la resistencia del enemigo. O sea, la resistencia del enemigo se reduce un 1%, un 1% ya, que me gustaría a mí. Se reduce un punto por cada punto de ataque especial. O sea, nos sube el daño infligido del ataque especial, bueno, el daño infligido, y nos baja la resistencia del rival. O sea, está bien, por si queremos poner algún objeto que no tenga, para no depender de poner puntos aquí o no ponerlos. Por si ya digo, es bueno el objeto, pues no está mal. Si queremos ir por esa vertiente, pues ya digo, no está del todo mal. A ver, y... ¿se me olvida algo? Seguro que sí. Seguro que sí, no lo dudo. No lo descarto. El nuevo personaje lo hemos visto. Esto también. No sé si mostramos, creo que sí, las dos, las sí, las mostramos. Y ya digo, no hay mucho más. Al principio, ah, bueno, sí está esta, pero es... Es como... Vale. Nos dan unos cuantos rubis para poder sacar skins, pero... Es que... O sea, está bien que nos den rubis para poder sacar skins. La frase esa, tú dices, bien. Pero es que las skins que hay no son para todos los campeones, son para los campeones que realmente apenas se usan. Porque esta es para... Para Ranco. Esta es para la Freya, creo. O sea, son para los campeones que menos se usan, pero que más tocan. O sea, si dijéramos, es una skin para Shosti. ¿Dónde está la skin de Shosti? ¿Vamos a buscarla? No, no hay. O al menos no la he visto. Que puede que la haya, pero yo no la he visto. Y... Ya digo, no hay mucho más. Voy a echar un vistazo a todo. Las pociones... La sudadera, que ya la hemos visto. Las pociones... El prototipo de pilar sellador. El modelo 44B, también lo hemos visto. El cañón por pulsado, que es lo que acabamos de ver hace un rato. Las cajas de bonificación, que bueno, son para materiales de farmeo y de... De farmeo. Porque hasta el mana es farmeo. Así que... Creo que ha estado bastante bien por hoy. Después del despelote y el descojone que ha habido. Así que vamos a dejarlo por aquí hoy. Bueno, sabía yo que se me olvidaba algo. También ha subido el cap. De 100 a 105. ¿Qué es lo que se decide? Bueno, sí. De 100 a 105. Lo de siempre. Hacer... Expediciones de Inhart. Expediciones de Inhart para subirlo. Que es lo que más... Realmente... Más experiencia da. Si se puede... Repetir esta... Demasiadas veces. Pues háganlo porque les van... Los puntos esos... Los puntos estos que... Los de Connect... No se suelen gastar. Se suelen tener muchos. A ver, no me los gasto todos, pero... Ya digo. Gastar esos puntos para hacer la primera. Que la primera te cuesta 3000. Y... Y ir subiéndolo. Ya digo. No lo voy a subir todo porque... Después seguramente sí se cargará. Pero los voy guardando. He subido dos. A lo mejor el 104, el 105 si lo subo. ¿Por qué digo esto? Porque si ahora se gastan todos. Cuando llegue un 105 a 110. Sí, se habrán recuperado gran cantidad. Pero seguramente no toda. Y pedirá más. Entonces, lo vamos gestionando medianamente bien. Para que nos aguante para próximos. Para que, por si a lo mejor queremos subir uno. Porque necesitamos el campeón. El héroe. En un nivel más. Pues lo tenemos ahí. Y lo podemos subir rápido. Y ahora sí. Ya no se me olvida nada. Creo. 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 Vamos a dejarlo por aquí. Que no hay más que contar. Me quedaría hablando todo el rato. Pero se aburrirían. No sería plan. Así que vamos a dejarlo por aquí hoy. Como digo siempre. Cualquier opinión, comentario. Lo que sea que se os ocurra en la cajita de comentarios. Esto es bienvenido siempre y cuando sea con respeto y educación. Estamos aquí para pasar un buen rato. Al menos intentarlo. Si os gusta el contenido del canal. Y queréis apoyarlo. Podéis suscribiros. Que es completamente gratuito. Y así hacer que cada vez lleguemos más lejos. Y sin más me despido. Gracias por su paciencia. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao.